Empezamos? Vale. Uso de acuerdo con el tabla en cuenta de cada producto. Entonces en el ejercicio A tenemos 2X menos I elevado a la I más la I. 2X más elevado a la I. Entonces decimos que... Es igual a... Y ese es el resultado que tenemos al final. Porque lo que hacemos es que simplificamos aquí y bajamos aquí. Y hacemos lo mismo pero igual en este tema. Entonces tenemos aquí el resultado final viene siendo... 4X menos 4X menos 4X menos 2X. Y ese resultado lo tenemos al final.